10 de la mañana a 19 minutos en la República Argentina, 20 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y seguimos en la mañana de Canal 26 con más noticias. Bueno, vamos a hablar ahora de las consecuencias de la noticia que les contábamos al principio de este noticiero que tiene que ver con un nuevo ataque, el octavo en lo que va de este mella, a la capital ucraniana, a Kiev. ¿Y qué pasa con los campos, la vegetación, las hectáreas que son arrasadas por los bombardeos, ¿no? Pero por el fuego principalmente, con flor y fauna que se destruye completamente. Exactamente. Bueno, es una de las principales preocupaciones también, más allá, por supuesto, de lo que está sucediendo en las zonas residenciales con la guerra. Y miren lo que son estas imágenes absolutamente desoladoras, ¿no? De estas hectáreas que se han consumido por la guerra, son 15 hectáreas. Ya, al menos esto es lo que han confirmado las autoridades locales, ¿no? Nacionales. Son incendios de campos y de vegetación. Otra de las consecuencias de esta guerra que comenzó el pasado 24 de febrero del año 2022. Y estas imágenes muestran cómo quedó en particular este bosque cercano a la aldea de Nuevo Petripsky. Bueno, son 15 hectáreas lo que confirman que están hechas cenizas por el fuego que ha arrasado esta vegetación. Y en la extinción de estas llamas participaron 7 dotaciones de bomberos con 75 personas a cargo de este operativo. Su tarea finalmente logró contener el siniestro, pero, bueno, el daño ambiental parece, por supuesto, irreparable.